¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis gente? Estamos aquí en otro unboxing de cubos de Rubik después de tres meses, ¿vale? Y antes de sacar los cubos que me he comprado, quiero sacar este, ¿vale? Un B-Cube 3x3, ya sabéis, los B-Cubes son fondo blanco y no son stickers, son... es pintado, ¿vale? Es plástico teñido, muy... bueno, está bien, ¿vale? Porque va a durar más... unos 16-17 dólares, digo, euros Bueno, es un cubo mejor que el de Rubik original, desde luego Pero tampoco nada del otro mundo, la verdad El patrón alternado quedaría tal que así ¿Vale? En la cara blanca no hay pegatina blanca, hay negra No me gusta mucho, pero como es de fondo blanco, pues bueno, correcto, lo veo, lo veo, correcto, lo veo acertado Se queda bastante atascado, ¿vale? Corte de esquinas, bueno, línea con línea, un poquito más, 25 grados Y ahí ya, no, ahí ya se queda Y en corte inverso, vamos a ver ¿Vale? Como son formas muy agresivas Las tapitas del medio no se pueden quitar, ¿vale? Es imposible Si queréis ver un poco el interior, a ver Si puedo sacar alguna pieza, ¿vale? Una cosita así Una cosita así, ¿vale? Quedaría tal que así ¿Vale? Y el núcleo sería tal que así ¿Vale? Ya os digo que no se puede ajustar las tensiones Podéis lubricarlo, aunque la verdad no... yo no lo haría No sirve para Speed Cube, aunque bueno, tiene un giro correcto una vez que comienza la capa a girar Y bueno, empecemos a lo que de verdad importa Tenemos aquí todos estos cubos Todos Y uno, que no voy a decir cuál es, aunque ya está en el título del vídeo seguramente Empecemos por el más pequeñito, ¿vale? Este de aquí Es un Mofan G, un 2x2 de la marca Mofan G ¿Vale? De fondo negro, siempre fondo negro No me gusta otro color que no sea fondo negro, por favor Vamos a abrirlo, ¿vale? Aquí Me he comparado otro 2x2 porque el que tenía era la Aurora Y la verdad es que, bueno, giraba bien Pero, eh, quería algo un poquito mejor y este era muy barato Y ahora veremos A ver Colores me gustan Un giro ruidoso, pero... Ruidoso, pero correcto Corte de esquinas Línea con línea Vale Corte inverso Mitad de un cuadradito A ver Vale Perfecto Me gusta Me gusta mucho, la verdad Contento con este cubo Ya es mejor que el que tenía Y yo no necesito un super mega cubo Como el Dayan, por ejemplo O el Fanshi Pero me gusta Me encanta Me alegra de haberme lo comprado Vamos a dejarlo por aquí Siguiente cubo Este de aquí Este cubo venía de regalo, ¿vale? Es un... Un Yushin Venía de regalo con este Con el 4x4 Me compré el 4x4 Y de regalo venía este Un... Un pack Vamos a ver primero este El único 4x4 que he tenido Ha sido de la marca... Senshou Este, los colores son exactamente iguales Es más Vamos a verlo Este es este de aquí Que es el Aurora Fijaos ¿Vale? Vamos a poner... Fijaos los colores Son prácticamente idénticos Por no decir exactamente iguales El naranja del Yushin Es un poquito más naranja Pero el resto de colores es... Exacto, ¿eh? A ver el giro ¿Vale? Un giro seco Tal vez con lubricante mejora ¿Vale? Un corte de esquinas ¿Vale? Un corte inverso supongo que es muy poquito Sí A ver A dos capas Se ha quedado bloqueado Bueno Las capas de medio giran bastante... Bueno Durillas Pero no demasiado Esto yo creo que con el uso mejora muchísimo Y ajustándolo ya Segurísimo que sí Vale Vamos a deshacerlo Y tal Me gusta muchísimo Está muy bien La verdad Teniendo en cuenta que costó el pack como 4 dólares y medio O así Vamos a sacarlo por aquí Vamos a sacar el Yushin Vale Las cajitas Ya no sé ni qué hacer con ellas Vale Súper ligero, ¿eh? Súper ligero No pesa nada, tío No pesa Madre mía Este cubo venía regalado, ¿eh? Madre mía ¿Habéis visto eso? Línea con línea Vale, madre, madre mía Madre mía ¿Pero esto qué es? Esto es Esto es una locura Vale, me gustan los colores estos foforitos Me gustan Me gustan mucho Estoy a acostumbrar los del Aurora Y los del Fancy Suan Ren versión 2 Que es mi cubo main De momento Y son bastante oscuros Estos son muy claritos Fosforitos un poco incluso Y me gustan Me gustan mucho En la cámara creo que no se aprecia muy bien Pero... Madre mía Permutación tipo de ahí Para... Para mis suscriptores Pues me gusta, me gusta Voy a deshacerlo Un cubo muy correcto, ¿eh? Me gusta mucho, tío Sobre todo para cuando vaya por la calle Por si... Que siempre me da cosa Que se me caiga el cubo al suelo No es la primera vez No es siempre Pero no es la primera vez Y me pasó con el Fancy Y joder Me tuve que poner a recoger piezas No hizo pop Pero las piecitas estas Esto de aquí Salió Sale, 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 sale Sale solo Bueno Pasemos al siguiente Estos son tres cubos iguales, ¿vale? Son MF3 Me los han enviado así Graciosamente Gracias Lighttake Por vuestra coña Me los he comprado tres veces ¿Por qué? Porque me encantan los 3x3 Me gusta probarlos Y costaba un euro 20 Un dólar 20 o así Vale, colores A ver Ahora no se podrá apreciar Pero muy parecidos Por no decir iguales Está muy bien A ver Vamos a ponerlo así Joder Es muy ruidoso Eso sí Para mí el ruido no es un problema Si es silencioso mejor Pero me da igual Si hace ruido Madre mía Vale 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 Un poquito más Un corte de esquinas Normalito 25 grados Vale Un corte inverso No mucho Pero algo tiene Vamos a sacarlos todos El plástico Se nota que no es Nada del otro mundo Vale Pero Tenemos que tener en cuenta Que ha costado Un dólar 20 cada uno Joder Que maravilla Tío Que maravilla No se ataca demasiado No No es algo que digas tú Es un cubo muy correcto Si queréis empezar En esto de los cubos O compraros un cubo muy barato El latex Está a un dólar 20 No he comprado tres Porque es perfecto Para sacar a la calle Regalar a algún amigo Decirle Mira Toma Resuélvelo Aprenda a resolverlo No es difícil Solo hay que ponerse Tío Iniciar algún amigo tuyo A esto Y que se pique también Coño Bueno ¿Y qué cubo queda? ¿Qué cubo queda? Pues queda Un cubo muy importante Para mí Muy importante Porque es el que Yo quería Nada más Empezar en esto De los cubos Pero Si no sabía resolver Si no sabía resolver un cubo De hecho me parecía imposible ¿Cómo voy a comprarme el cubo más caro que conocía? Sin saber realmente Si me merecía la pena Pues Es el Gantz Y me he comprado La última versión El Gantz Air Versión Master ¿Vale? Esta versión incluye Lo básico ¿Vale? Madre mía Es un cubo muy especial para mí Tenía muchas ganas de tener uno Y esto no cierra ¿Vale? La caja Muy bonita ¿Eh? Muy muy bonita Aquí Gantz Así Este panfleto de Gantz Que me encanta Lo plastificaría Lo pondría en mi habitación Me encanta Es genial Vamos a acercarnos un poco Fijaos Todos los algoritmos Los F2L OLL Método Fedrich Completo Esto es Madre mía La parte de atrás Tenemos sistema ¿Vale? Que esto lo miraremos Porque no tengo ni idea Esto ¿Seré capaz de plegarlo? ¿Seré capaz? Sí Seré capaz Aquí está A ver Vamos a enfocar esta mierda Vale Estos son los tornillitos Las diferentes extensiones Y como muchos ya sabréis Depende del color Es la fuerza La intensidad De giro Que tiene ¿Vale? Vamos a sacar el cubo Uff Que ganas Tío La putada Es que mientras El cubo Estaba de camino Sacaron la versión Elite O algo así Creo que se llama Y básicamente Es lo mismo Pero viene Creo que Con los Vienen los muelles De color verde Azul Y morado Viene con un set De pegatinas Que me gustaría Que vinieran Porque por lo que veo En internet Y tal Las pegatinas De los guns Suelen ser bastante Se levantan ¿Vale? Si se desgastan Me da igual Pero que se levante Me resulta muy incómodo Y a ver Oh dios Que giro Que giro más suave Por favor Corte de esquina Madre mía Más de 45 Ah sí Esto es muy gracioso Porque corta tantas esquinas Corta tanta esquina Que cuando no corta Para un lado Corta para el otro Madre mía Me encanta Súper suave Súper suave Espero que este sea Mi main A partir de ahora Obviamente El cubo más caro De los que Todo lo que he comprado Hasta ahora Era una oferta Lightake 18 dólares Una cosa así Increíble Súper barato En verdad Para teniendo en cuenta El precio de salida Me encanta este cubo Es la leche Las tapitas Aquí tenemos Los Ahí está Los muelles Vale Que viene con el estándar Que es el blanco Luego el que le sigue Sería el amarillo El naranja Y el rojo Y luego aparte Están pues eso Verde, azul y morado Creo En ese orden Es genial Súper suave Súper Súper suave Bueno Pues Creo que Hasta aquí ¿No? Vamos a No sé resolver El cubo muy rápido ¿Vale? Al principio Hacía pues eso Método principiante Y ahora lo que hago es Pues Cruz F2L Y luego lo demás Como método principiante Lo único que se hace Es la permutación Un tipo T Y ya está Vale Y con la cámara De por medio Es un poco Jodido Ay Me pongo nervioso ya Me pongo nervioso La 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 Tatará No sé que acabo de hacer Pero le estoy liando Un huevo Gracias Youtube Eres mi mejor amigo En serio No sé lo que estoy haciendo La estoy cagando Pero un montón O sea Esto no es un Esto no es normal Estoy tarando una pila Este cubo Este cubo no es Dios Espero poder utilizarlo Quiero saber también Mirar lo de las tensiones ¿Vale? Mirar lo de las tensiones A ver que tal va eso De los muelles Porque Con estos muelles Ahora mismo Las tensiones que vienen De fábrica Me gusta el cubo Así que no quiero Joderla Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En otro vídeo Hasta luego